Muchos conocimientos, se empieza a doler de la cabeza. Obvio, obvio. ¿Se acuerdan cuando Palmiro Caballazca, el chico de Jacinta Pichimagüida, decía me irve la cabeza? Le irve la cabeza porque todo el tiempo está llegando información y pensando y ese mono loco te ataca. ¿Será por eso que necesitamos una cefa loca? No sé. Con todo respeto. Para la doctora, que ya está con nosotros y ahí nos está saludando haciendo manito. Manito, la doctora Fiorella Martín Bertuzzi, matrícula nacional 136272, médica especialista en neurología y docencia universitaria, médica asociada de la sección cefaleas del Hospital Italiano de Buenos Aires y que nos trae las novedades terapéuticas por el tratamiento de las migrañas, que fue lo que nos convocó esta semana a escucharla a la doctora y también a otro doctor muy importante de Córdoba. Ayer justo que estaba viendo un partido, dicho sea de paso, un ratito de partido se jugaba en Mendoza, empezó a soplar el viento sonda, del cual se habló en la reunión de prensa porque parece que enloquecía a la gente y le traía dolores de cabeza. O le echa la culpa. Yo creo que el colega cordobés dijo, en Córdoba no pasa. Claro, en Córdoba es un clima ideal. Acá en Buenos Aires tendremos lo nuestro. Bueno, la saludamos y a ver qué nos dice de todas estas cosas la doctora Fiorella Martín Bertuzzi. Hola Fiorella, buen día. Carlos Klerich, Alejandra Zuckelia, ¿qué estamos? ¿Estás sin el audio Fiorella? Estás muteada. Ahí está. A ver. Qué raro. Perdónen. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Gracias por invitarme, Carlos y Alejandra, para difundir este tema tan común y que es un dolor de cabeza en la sociedad. Muy bien, muy bien. Estamos en el punto en donde todo el mundo tiene algo que decir del dolor de cabeza. Me duele acá, me duele acá, a mí me agarra ahí. ¿Y qué es esto? ¿Cómo detectar la verdadera migraña? ¿Quién te está mintiendo? No, la gente, bueno, algunos sí, pero la mayoría de la gente no miente. Vamos a erradicar a House de esta discusión. A ver, se estima de que el 99% de los seres humanos van a tener un dolor de cabeza, por lo menos en la vida, ¿sí? En estudios, en encuestas, si te dolió la cabeza en el último año, el 50% de la población va a decir, sí, una vez por año, por lo menos, me duele. Y según un estudio que hicimos con el grupo de cefaleas de la Sociedad Neurológica Argentina, detectamos que el 9,5% de los argentinos somos migrañosos. Es decir, tenemos un dolor de cabeza muy específico, ¿sí? Que es un tipo de cefalea o dolor de cabeza. Este tipo de dolor de cabeza, puntualmente, la migraña, ¿sí? Es una condición genética que nos predispone a hacer dolores de cabeza frente a algunas vulnerabilidades, a algunos desencadenantes, y también a veces viene porque sí. O sea, primera cuestión, genética. O sea, esto es un tema genético. Hay algunos que están particularmente predispuestos a esta situación. No es por factores solamente exógenos. Hay un pariente para echarle la culpa, perfecto. Es por mi abuelo, mi mamá. ¿El tío? ¿Puede ser el tío? ¿Te ataca? Puede ser un tío o puede ser una abuela. ¿Una abuela? Lo que pasa es que, claro, tratándose de dolores de cabeza no debe ser tan difícil rastrear el pasado, ¿no? A veces sí, a veces no es fácil. Porque además también hay mucho mal diagnóstico, pongámosle, o desconocimiento de la migraña en sí. Por eso les agradezco muchísimo el espacio. Porque mucha gente considera que sus dolores de cabeza son tensionales porque se desencadenan por tensiones emocionales o por días que nos pasamos de rosca. Y no por eso uno define una cefalea de tipo tensión o tensional, ¿sí? No por el desencadenante, sino por las características del dolor. Entonces es importante, digamos, la consulta y también la educación a los médicos para que podamos detectar efectivamente los pacientes con migraña porque tienen mucho más impacto en la calidad de vida que una cefalea de tipo tensión. Ahora, cuando decís los pacientes, a ver, porque hay, digo, en esto del uso de hoy, los las, ¿no? A ver, muchos dirán, mi mujer siempre me dice que le duele la cabeza. En otras circunstancias muy especiales. ¿Por qué? Se suele decir eso. ¿A su mujer le duele la cabeza? No, no, a la mía no, pero a otras. ¿Es más frecuente en las mujeres que en los varones? La migraña es tres veces más frecuente en las mujeres que en los varones. No se sabe exactamente por qué esta diferencia. Lo que más se consensúa es que los ciclos menstruales que tenemos todas las mujeres todos los meses o casi todas las mujeres todos los meses nos predisponen a tener al menos una vez por mes un dolor de cabeza. Entonces es mucho más frecuente que lo diagnostiquemos y que sepamos que está en la mujer que en los hombres. Pregunta. Muy bien. Tenemos el dolor de cabeza, que a veces también escuché que puede determinar si vas al hepatólogo porque te duele el hígado. ¿Es verdad que un dolor de cabeza tiene que ver con el hígado? ¿O con que te duela o que cuando dijiste se mal diagnostica? Tal cual. La migraña en sí la definimos como un dolor de cabeza que ocurre por lo menos cinco veces en la vida y que tiene ciertas características. Dura de 4 a 72 horas, o sea, de unas horas a tres días. Tiene algunas características puntuales. Por ejemplo, puede latir, puede ser mitad de la cabeza, puede llegar a ser severo y empeora con el movimiento. Y típicamente se asocia a dos síntomas principales. Hipersensibilidad a la luz o al sonido o náuseas y vómitos. Y acá viene el náuseas y vómitos como parte del mecanismo de la migraña que muchas veces se malinterpreta o se considera que es un ataque al hígado o que es me cayó mal algo y por eso me duele la cabeza. Hoy en día sabemos que tenemos lo que se llama gastroparesia o lentificación del movimiento del estómago varias horas antes de empezar el dolor de cabeza. Entonces muchas veces ya empezó la migraña y a frenarnos el estómago para cuando vamos a comer esa comida que nos cae mal y nos da dolor de cabeza. Hoy en día tratamos de trabajar que la dieta saludable es muy importante pero no suele ser la causa, la comida de los dolores de cabeza. Sino que hay algo detrás que nos predispone a tenerlos. Entonces el hígado no duele, o sea, no hace doler la cabeza. En internación, en mi residencia, conocí muchos pacientes con enfermedades terminales, hepáticas y no es una característica marcada que tengan dolor de cabeza. Bien, a ver, Fiore, la pregunta y a esta altura y definida ya la migraña. Bueno, vamos a la terapéutica, vamos a las soluciones, ¿no? Uno dijo algo interesante, el movimiento te hace doler más, ¿no? La cabeza. Eso es un dato. O sea, ¿cómo sostenemos este dolor? ¿Cómo aliviamos estas migrañas? ¿Desde lo natural hasta...? Sin llegar a la medicación todavía. Tal cual. Lo primero creo de que, lo primero y principal es llegar al diagnóstico. Llegar al diagnóstico hace de que nosotros entendamos cuándo, cómo y por qué nos duele la cabeza. Nos termina doliendo la cabeza. Hoy hablamos de una susceptibilidad genética y se van agregando como factores desencadenantes, ¿sí? Y no es una sola cosa, no es la cerveza, no es el chocolate, sino una sumatoria de distintos factores que van haciendo de que uno como que llegue a un umbral en donde el cerebro nos dice para, a la cucha, ¿sí? Y nos inhabilita. Una de las propuestas es que la migraña es un mecanismo de defensa frente a situaciones que nos superan, que nos dan miedo, que nos saturan en cuanto a estímulos. Tengo una pregunta, mira, con respecto a esto, tengo una pregunta de un médico nuestro, el doctor Adrián Rosa, que es parte del equipo, y hace una pregunta muy interesante con respecto a la migraña. Dice, ¿puede haber relación entre la conexión a las redes con los teléfonos y la computadora y la aparición de migraña? Bueno, eso es un dato que todavía no sabemos. Pensemos dos cosas importantes con esto. ¿Somos más sensibles a la luz? Los pacientes con migraña, sí. Incluso los parientes de pacientes con migraña son más sensibles, o sea, reaccionan más a la luz, su corteza cerebral. Por lo tanto, ¿tiene que ver las pantallas? Sí. De vuelta, ¿son la causa? No. Y hay una cosa muy importante, el uso de pantallas ha sido exponencial en los últimos poquitos años, ¿sí? Claro. Y esto viene del tiempo. Pensemos en nuestra adolescencia, ¿cuántas horas de pantalla teníamos? Claro, pocas. Cuando era que trabajaba con la computadora, ponele que tendría seis horas. Sí, estamos hablando de 20, 25 años fuertes, digamos, ya de pantalla de computadora. Antes ni había, claro. Es que antes, si te ponías adelante de la tele dos horas, te volvías bizco, te ponías tonto. Eso era lo que decías, ¿no? Pero bueno, ahora eso se olvidó. Eso se olvidó y directamente nos habituamos a levantarnos hasta acostarnos, estar expuestos a distintas pantallas y encima con una intensidad de luz mucho más fina que la anterior. Entonces es menos agresiva la luz que emiten estos nuevos dispositivos, por lo tanto la toleramos mucho más. Entonces, tienen que ver las pantallas, sí, tiene que ver la dieta, sí, pero no funcionan como el origen final del dolor de cabeza. Lo mismo pasa muchas veces con las rectificaciones cervicales, las disfunciones de articulación temporomandibular o bruxismo, algún problema dentario. Son factores que empeoran sobre una base de predisposición que uno tiene a ser este tipo de dolor. Se dice que no se migraña quien quiere, sino quien puede. Correcto. Muy bien. Este tipo de dolor lo va a ser solo el que tiene la predisposición y cuando junta suficientes factores para desencadenarla. Correcto. Digo, con el tema terapéutico. Bueno, lo que se presentó esta semana fue una novedad terapéutica, muy importante respecto de esto, porque hay por ahí un sobreabuso de calmantes que no van al punto. Por ahí sí existía algún tipo de medicación que ustedes utilizaban como especialistas, pero bueno, el Rimejepan, que fue aprobado en el 2020 por la FDA de los Estados Unidos, en el 2022 por la Comunidad Europea, ya está disponible en la Argentina y es la novedad que nos convocó esta semana. Contanos un poquito de esto. Bien. Voy un poquito más atrás a una pregunta anterior y termino en esta. Sí. El tratamiento se basa en tres ejes. Prevenir las crisis de forma, digamos, conociendo cuáles son nuestros factores desencadenantes, jugando un poquito en ganar energía y reducir estresores. Y cuando eso no es suficiente y uno tiene más de cuatro episodios por mes, vamos a el tratamiento. El tratamiento, aunque uno tenga un episodio de cada muerte, o bispo, siempre va a ser agudo. Siempre vamos a ir a una medicación o alguna intervención que corte el mecanismo de dolor de cabeza. Dentro de esta gama de medicaciones tenemos analgésicos comunes, aspirina, ibuprofeno, paracetamol, algunos un poquito más potentes que ya empezamos a usar en consultorio porque hay mucha automedicación. Y después tenemos específicos que hasta ahora, hasta la llegada del rimejepan, teníamos dos específicos, triptanes y ergotamina. Ergotamina se conoce comúnmente con una combinación, o sea, se vende como una combinación de tres o cuatro medicaciones entre ellas y los nombres comerciales en general tienen migra dentro del nombre, ¿sí? Por ser muy específico. Los triptanes son mucho más seguros, pero como son mucho más costosos, en general son resorte del que va al neurólogo. Es muy raro que quien no va al neurólogo tenga acceso a los triptanes. Por lo tanto, hablamos siempre de una minoría, por así decirlo, de los pacientes. Hace unos 20 años se empieza a desarrollar y ya están disponibles en 2017 los primeros medicamentos preventivos específicos de migraña mediante un mecanismo que se llama, cuya sigla, digamos, la molécula que apuntan es el CGRP, la sigla en inglés de péptido relacionado al gen de la calcitonina. Cuando apuntamos a esta molécula, apuntamos a que en el 80% de los pacientes uno le inyecta esta molécula y genera dolor de tipo migrañoso en pacientes predispuestos. Si uno se lo inyecta a gente que no tiene migraña ni parientes migrañosos, no pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo consideramos uno de los principales factores moleculares que causan la migraña. Entonces, bloquear esta vía, bloquear que el CGRP no actúe, favorece a que el dolor no avance y hasta se vaya reduciendo porque se puede prevenir. ¿Sí? Y esta es la novedad del RIME-GPAN contra los anticuerpos monoclonales que eran el tratamiento preventivo basado en CGRP es que se pueden tomar para el momento que son diabrales entonces me los tomo hoy para el dolor de hoy y lo tomo día por medio me va previniendo los dolores de cabeza. Contrario a la mayoría de los otros analgésicos en donde si yo me lo tomo día por medio muy probablemente vaya desarrollando lo que se llama cefalea de rebote que es una cefalea sorda, continua de todos los días así como opresiva que es producto de una sensibilización a tanto analgésico. Bueno, o sea que opera para la emergencia y para la prevención el sostén para la prevención. Te vuelve más poderosa la cabeza potente protectiva. Exactamente tiene ese doble mecanismo que en gente que tiene crisis muy severas muy incapacitantes ¿Sí? pensemos que no te deja moverte te duele muchísimo no te deja percibir o sea te duele ver la luz te duele ver los sonidos o te irritan y puedes terminar vomitando. Y también les da frío o calor mucho calor porque se está armando una asociación de pacientes no es así que vos estás acompañando a esta próxima experiencia de pacientes que empiezan a juntarse y decirte bueno ¿qué hacer cuando te toca eso? ¿no? La semana que viene tenemos esa presentación Exactamente o sea Dios mediante en este mes o el mes que viene ya tengamos la respuesta o dentro de este año tengamos la autorización oficial de IGJ para poder nombrarnos oficialmente de la asociación migrañas y cefaleas argentina esto es un grupo de pacientes entre los que yo me incluyo porque yo también soy migrañosa que nos propusimos generar un grupo cuyo objetivo sea la educación y la visibilización de estas cuestiones porque detectamos periódicamente y sistemáticamente muchas dificultades en el acceso a buena medicación a buena información y es por eso un poco que que yo misma empecé mi trabajo en redes y por otro lado también el trabajo con ellos para generar una asociación y que esto sea muy formal o más formal Bueno Fiorella es uno de los u pocos y u o casi único caso no sé si es único pero de los pocos que se puede automedicar ¿eh? No No Ah no Ah ¿vas a otro? No Igual soy mala paciente ¿eh? No Yo nunca puedo tirar la primera piedra con mis pacientes porque y soy clara en que digamos puedo aconsejar pero yo sé que soy mala paciente y cada tanto tengo crisis porque me las mando pero Pero tus pacientes no dejan es importante es importante también poder compartir el camino con la gente que sufre esto porque la verdad es que llega a ser discapacitante de hecho la OMS en su estudio de carga mundial de carga de enfermedad la considera la primera causa de discapacidad entre los 15 y los 45 años Mira Mira Cefaloca así te encontramos en las redes Cefaloca con todo el respeto para mí sos una endorfinóloga nata por tu forma de hablar por tu acompañar a la calma de todas estas personas que no solo porque quieren sino que solo porque pueden ser migrañosas o sea no cualquiera ya estamos viendo eh tienen la posibilidad de tomar esta decisión de volver a la calma así que encantada de conocerte te seguimos en redes y disponible para el entrenamiento endorfinico de del bueno esta terapéutica previa ¿no? porque está la terapéutica una última una última aclaración que es muy importante sobre esta nueva medicación que convoca muchísimo está buenísima eh es una medicación de alto costo y no tenemos acceso hoy en día por las coberturas por ejemplo si bien se va a tratar de desarrollar de que las coberturas tomen conciencia y avalen esta indicación como es una medicación de alto costo no es para cualquiera uno no va a ir a la farmacia y va a pedir Rimegepant y va a ser así de sencillo eh por lo tanto es importante que vayamos haciendo la consulta y haciendo el camino que tenemos que hacer y que la gente que tiene dolor de cabeza o todos los días o muy seguido o ya se rindió y dijo yo ya no pregunto más ya está me las banco y vuelvo a consultar porque hay cosas nuevas hay cosas modernas hay más cosas para hacer siempre hay algo más para hacer perfecto igualmente en la conversación que tuvimos el otro día la gente del laboratorio Pfizer que es el responsable de esta nueva medicación del Rimegepant dijo que mientras llegaban las coberturas de obras sociales y prepagas y se instrumenta todo en la operatoria el laboratorio iba a hacer importantes descuentos similares a los de obras sociales o prepagas en el mientras tanto así que vale la aclaración también de parte de la gente de Pfizer ¿no? Por supuesto Fiorella muchísimas gracias y nos vemos la próxima gracias a ustedes un abrazo grande y que tengan hermoso domingo gracias a vos la doctora Fiorella Martín Bertuzzi matrícula nacional 136 272 médica especialista en neurología y docencia universitaria asociada de la sección cefaleas del hospital italiano de Buenos Aires ¿no?